Amigas, ¿qué tal? Con el gusto de siempre su amigo Alfredo Ruiz presentando el nuevo video de esta semana y la propuesta es las coronas y la estrella de Belén de los Reyes Magos. ¡Comenzamos! Hola chicas, pues ya vamos a comenzar con nuestro primer diseño. Les presento a mi modelo EJN. Vamos a iniciar con la estrella de Belén. Ok chicas, ya tenemos elaborada nuestra estrella de Belén. Seguimos con otro diseño. Vamos a empezar con las coronas de los tres Reyes Magos y para eso nos está acompañando ahorita Neto. ¡Saludos Neto! ¡Gracias! Ok chicas, ya tenemos nuestra primer corona de Rey Mago. Vamos por los otros diseños. Bueno, vamos a hacer nuestro segundo diseño de corona y para ello tenemos a Sarita. ¡Hola! ¡Gracias! 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 Ok chicas, ya tenemos nuestra segunda corona. ¿Qué les parece que sea de Gaspar? Vamos por nuestro tercer diseño. Vamos a hacer la corona de Baltazar y para ello tenemos a Isaac. ¡Gracias! Ok chicas, ya tenemos acá nuestra tercera corona. Ya tenemos lista la epifanía de los Reyes Magos. Bien chicas, ya tenemos terminados los diseños de esta semana. Espero y les guste. Están las tres coronas de los Reyes Magos y está la estrella de Belén. Y estamos para celebrar el Día de Reyes. Por ello la pregunta obligada. Isaac, ¿qué le vas a pedir a los Reyes? Una bicicleta. ¡Ah, qué bien! Jenny, ¿qué le vas a pedir a los Reyes? Una peta y un forji. Ok, Sarita, ¿qué le vas a pedir? Pues mira, yo le voy a pedir unos platines. Ah, perfecto. Neto. Pues yo también le voy a pedir unos platines. Ah, pues perfecto. Espero que a todos en casa les traigan los Reyes Magos mucha dicha, mucha felicidad. ¡Feliz Día de Reyes! ¡Feliz Día de Reyes! ¡Uh! ¡Feliz Día de Reyes! ¡Feliz Día de Reyes!